Bueno y estamos aquí en Santo Domingo, República Dominicana ya preparándonos para nuestro viaje para Constanza Ya las maletas están ready para montarle la guagua Para Constanza Para Constanza, Constanza y Jarabacoa Si hay un área que se llama Arroyo Frío Ay y es frío Que es más frío todavía que en el mismo pueblo de Constanza, para allá vamos Nuevamente desde Santo Domingo para Constanza a tomar montaña, tú quieres papá Música Ay muchachos Ay eso es bueno para la limpieza Y Alba no quiere Esto es bueno Música Música El velado de la caña Muchachos le tengo la defensa baja, tú que jugo ese, que me la herimos hoy Es una jugada Y la ventaja que tenemos es Que entonces Como estamos en República Dominicana Y Orlando Family Medical se quedó allá Pues entonces Ellos me dijeron papito te puedes beber Guarapos de caña que eso es saludable Porque cuidan de tu salud Bueno aquí están cuidando mi salud también Tú quieres papá Música 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 Esta es una parada obligatoria que Acostumbran los turistas Y las personas también que vienen desde otras partes, otros puntos de la República Dominicana Aquí pueden ver otra Otra vista A las montañas de aquí de Constanza, República Dominicana Una vista, tú sabes lo que me gusta mucho de esto Sandra Que hay una Hay una semilitud muy grande Entre lo que es la vegetación La fauna de la República Dominicana Con Puerto Rico Ahorita cuando veníamos en el trayecto Parecía que estábamos en Puerto Rico Es cierto, precioso la vegetación Y lo que más que a uno le gusta Es que nos recordamos de nuestras raíces Estemos aquí en la República Estamos en Puerto Rico Estamos en lo mismo Añorando siempre Conocer cultura Conocer paisajes bonitos de nuestros países Me encanta Dos países hermanos Dos países hermanos Y qué bonito que pudimos hacerlo Porque aún yo habiendo nacido en la hermosa República Dominicana Nunca había tenido la oportunidad de venir aquí al pueblo de Constanza O sea que estamos disfrutando de esta vegetación De este Ya está haciendo frío Sí, ya lo sentimos Sí Ya de breve vamos a tener que buscar un abrigo Ya se siente el cambio de temperaturas Wow, bueno ya Vamos a ver Yo sé que va a ser difícil Porque si conseguimos una medalla por acá Ah, sorpresa A lo mejor si no tiene Sí Estación de... Por que no somos personas Por que no somos personas Los nosotros Ni tan Los otros Ni tan Los económicos de los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!